La Santa Sede anunció este sábado un importante nombramiento episcopal en una de las sedes más importantes de España, la de Sevilla. De este modo, el Papa ha anunciado la renuncia de Monseñor Juan José Asenjo a los 75 años y ha nombrado como sustituto de la histórica sede andaluza al hasta ahora obispo de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses. Monseñor Asenjo había pedido a Roma públicamente su sustitución debido a sus graves problemas de salud, debido a los cuales está casi ciego y en el día a día apenas podía ejercer como pastor de la gran archidiócesis de Sevilla. En 2019 sufrió en un ojo, tal y como él mismo contaba en diciembre de 2020, una hemorragia masiva, infección y dolores enormes casi insufribles. No es oculto que estoy sufriendo mucho, como nunca sospeché. Todo lo acepto como permitido por nuestro Padre Dios para mi purificación y santificación, decía a sus feligreses el arzobispo que ya pedía su sustitución e incluso animaba a los fieles sevillanos a rezar ya desde y ahora por el nuevo pastor.